Os veré con gusto Ok, ya me iré Me gusta que aquí los costes son distintos Es verdad Era la I Para que me rodearme era la I ¿Esto se puede usar? ¿El qué? La antena esa del fondo Eso que tiene los dos ramas ¿Qué será? Sí, la verdad es que los gafios del 3 Mantenieron los del 3 Incluso en algunas cosas lo mejoraron Comprensible, vamos Comprensible Lo que falla en este juego es la resolución Mira que está mejorado por todas Este juego La pegada es esa Que no está mejorado para One X Y se nota Si estuviese mejorado sería la hostia ¿Cómo coño se ponían las Bernadas? ¿Cómo coño? Era RB creo LB, 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 LB Está intentando cambiar de arma con la profeta Y nos va por la parte Y nos va por la parte Vale, vamos Rápido a la estación de servicio del final de la calle Quiero que hay que ir corriendo ¿Me da a mí? Sí, no Esquivadlas por todos lados Corred, corred Yo no esquivo yo Yo no esquivo ¿Qué coño me voy a esquivar aquí en el guío? Dímelo otra vez ¿Para qué llevamos toda esta armadura? Al menos no estamos muertos Es Carmine, ¿no? Sí Buscad un interruptor para mover estos montones Sí, eso no se mueve ¿Qué bonicien tienes? 134 La han cojado ¡Pum! No lo sé ¿Cómo se puede ver? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me arrepientaste Ah, que no se puede cancelar No, no se puede cancelar Que yo sepamos No lo sé Buenas, extrema Buenas, extrema Buenas, por el host Oh Quédate, muerto Joder, y tanto de la cruceta para el cambiar de arma De verdad ¿Cuántas munición tienes? 200 Vale, vale Joder, otra vez la cruceta Soy sumo normal Acabo de decirlo Y otra vez Que se deje ahí Ay, Dios De verdad Vale El aire para que me diga ya no Así me gusta luchar Bien ¡Vale ¡Bien! ¡Aquesta en cabeza! ¡Bien! 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 ¡Ahora por las puertas! ¿Tú eres Ber? Sí, yo soy Ber. Enemigos. ¡Francotiradores! ¡Ha cubierto! ¿One Sons? Johnny One Show. ¡Uh! Tengo un mulche. ¿Puedo correr aquí? No. Ah, vale. No se puede pasar por aquí. ¿Dónde se puede pasar? Vale, tenía que pasar algo. Vale. Pero no es una puta mierda, ¿eh? Retroceded todos y poneos a cubierto. Que no nos acorralen. Hoy no hacemos de prisioneros. No paran de venir. Vaya. ¡Eh! ¡Dispara al frente! Están arriba. A la derecha. ¡Vaya! ¡Uy! ¡Boomers! ¡Hostia! ¡Rabiosos de estos! ¡Rabiosos! ¿Dónde estaban escondidos? ¿Puedes relajarlos? ¡Lanzando granada! Vale, lo van a explotar. ¡Oh, fuck! ¡Vaya! ¡Qué cachis! ¡Espántate, cucha! ¡Tenemos mar! ¿Puedo ser? ¡Hala, hala! ¡Sal de aquí o estás muerto! ¡Espántate, puto estupeter! ¡Pero boomer grande de estos! Con escudos. ¡Presioneros! Si te quieres morir ya, pedazo de mierda. ¡Hostia! ¡Pero síntame! ¡Koul de los cojones! ¡Estás muerto, tío! ¿Y esto ya es Koul? ¿Qué era Koul? Tío. Estaba al lado. ¿No Koul? Koul soy yo. ¿Y yo no estaba? Era el... Era el... Coño, el Carmine, coño. ¡Pero he encontrado y te había al abierto! Vale, ahora uso mejor el Moncher. ¿Qué es lo que me ha dado más en cogerme esto? ¿Vansor muerto? Ahora voy a coger esto y me lo voy a guardar. ¡Ya no veo una mierda! Yo voy en la puta QZ de verdad, ¿eh? Parezco idiota. Sí, yo también estoy... De verdad, parezco puto sin normal. ¡Retroceded todos y poneos a cubierto! ¡Joder, Carmen! Oye, escopetero, ¿te quieres morir, por favor? ¡Uy, ya estás muerto! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, salí, salí, salí! ¡Ay, mira, se transforman, en serio! ¡Se transforman con el... ¡Tío, por favor! ¡Qué coño me ha matado! ¡Papi! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Toma, gente! ¡Ay, ay, entre! ¡Que voy, come! ¡Nooo! ¡Ah, el chico es posible, lo que quiero! ¡Fale! ¡No, no mueras, no mueras, no mueras! ¡Es hora de cambiarse la ropa interior! ¡Alto de nuevo, Ipesi! Me han tumbado Me alegro de estar en este equipo Estoy tumbado otra vez No chaval, me han matado ¿Cómo? Aquí hay alguno detrás Me ha tumbado, ha saltado por la Ha saltado La valla y me ha prestado La madre que me parió Joder, tío, estaba saliendo guay Dejando de lado Todas las muertes Estaba saliendo bien Joder, es con la cruz ¿Y cómo se cambia para la pistola? ¿Hay pistola aquí o qué coño pasa? ¿La I? ¿La X? ¿La E? ¿La B? ¿La B? Mantén la B Mantén la I Mantén la I No Mantén la I Sí, en elevada Sí, en heroico Para los En lenguaje de Halo Sí, en heroico ¡Tenemos más! ¡Ey, hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Coge, coge, coge! ¿En serio? ¿Rangers? ¿Dónde estaba el escondido? ¿En serio? ¿Lo he dado? No, 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 no Salta, salta Mata, mata No te acerques No te acerques Porque están los dos boomers ¿Y cómo los rajamos? No los rajes En otro momento No podéis estar rajándolo Con los dos boomers Al lado No sé, bastante arriesgado ¡Franco tiradores! ¡A cubierto! También podría haber lanzado Las granadas Como la primera vez Ahora lo intento Ahora lo intento tirar Un par de granadas Cuando salgan ¡Toma esa! Me he grabado Todas las franaturas Que estaban a la izquierda Ahí al fondo ¡Eh! ¡Yo ya no veo una mierda! ¡¿Dónde está?! Esa boca Carmine Me cago en Dios, ¿eh? Retroceded todos Y ponedos a cubierto Tienen la mucha Ahí la cojo yo Y tira la granada Si quieres coger a tú Y tío Las granadas o qué Tío, ¿quieres? ¡Eh! ¡Que no nos acorralen! No sé ni cuantas granadas Tengo ¿Por qué están Tardando tanto en salir Ahora? ¡Ahora! ¡Ah! 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 Buenísima, tío Buenísima Cuidado, queda otro He quedado otro He quedado otro Que se va como tiene Un rabioso Ya verá Sí, sí, sí Sí, está rabioso Cuidado ¡Ah, mira! ¡Está me matando! ¡Sal de aquí! ¡Está me matando! ¡Voy a Carmen de igual! ¡Otro! ¡Carmen de igual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que recibe la edad! ¡Ay, no tengo nada! ¡Mierda! ¡Opa! ¡Coño! ¿Vale? ¿Uno muerto? Bueno, menos una persona Vale, vale, ya está Fácil A la primera ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Mmm! ¡Lanzar retro! ¡Aquí incendiaria si quieres! ¡Granadas! Aquí, justo al bajar ¡Bridge shot! ¡Bridge shot! ¡Joder! ¡Coya! ¡Bridge shot! ¡Vamos! Bueno, prefiero ¿Entonces con qué gente andas ahora, Paduk? Uno de los motivos Por los que viven aquí Es que nadie les pregunta Por quién lucharon ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Son libres! ¿Se puede pasar por ahí? Hay al menos 20 formas de pasar Si eres silencioso Lo nuestro es la sutileza Salvo B No entiendo ¿Por qué voy a intentar recortar? Me hace la mierda de arma Captura Seguridad ¿Cuántas munición tienes? 225 ¿Hay un directo de Xbox Game Mixer? ¿Cómo? No sé Vale, hay un otro Ica Joder, ya no hay los caribos de las cuotas fracas de los caminos Joder, ya no hay los caribos de las cuotas fracas de los caminos Joder, ya no hay nada Buena, listo ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde salen? ¿Dónde vienen? Para esperar... Son los... Son los putos geos Cuidado ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a ser culpa tuya? ¿Qué? ¿Y qué quieres? ¿Culparnos a nosotros? Coltrain siempre consigue Los morteros nos tienen atrapados ¡Eliminadlos! ¿Nos tienes? ¡A la mierda! Justo he ido yo a por los... A por los cohetes ¡Me alegro de estar en este equipo! ¡Me dispara al frente! Tío, Carmen, tío ¿Te quieres quitar de en medio, de verdad? ¡Tu puta madre! Por favor Que mueras, tío Es que vas buscando el puto suicidio En serio La excavadora no me gusta nada, tío He probado poquísimo ¿Se cambia... Por la pistola? ¿O por qué se cambia? ¡Ni de puta broma, vamos! Llegó el tacto Coño, no veo al one shot Yo tampoco lo veo, eh Ah, vale, está al fondo Tenemos más Pachando granada Se levanta la sesión Seguida por mí Se levanta en estas cosas Izquierda Wow, buenísima esa granada Tengo... No sé si tengo Tengo... No sé si tengo Me la pillo Madre mía Al suelo Estoy caído, eh Cuidado Estoy retrociéndome de dolor en el suelo Te alegro de estar en este equipo Vamos acercándonos a la plataforma Seguidme Vale Si ves munición Me lo dices Que tengo... 70 Del lancers No, tengo 2-3-2 Que detalle Al menos las cosas siguen tranquilas a la entrada Mi campamento está tras esa puerta Parece... Eh... Acogedor Sí Tenemos vino y queso esperando Vamos a entrar ¿Para qué? Que buenísimo el lancers retro y el nácer Alguna de ellos te dio una brana No quiero Tengo el lancers normal Vamos Ayúdame con esto Hombre, vive en el lado de la inmulsión ¿Hay alguien en casa? Vale, que me dice un prego Ah, no Yo lucho por mí Y por mi gente Nunca habías Fuera lo que fuera Decidieron que morir juntos era preferible a la alternativa ¿A quién se refiere? Ah, vale, a estos A estos, señor especial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Has oído? Sí, parece como un llanto, ¿verdad? Ah, ya creo que se ve No, aunque no me acuerdo que se irán aquí Es que no me acuerdo del DLC este Ah, vale Ah, sí, la Microsoft Store que han abierto en Londres Están riendo Eso no es buena señal Esos generadores normalmente duran varios días Paruk, ¿qué está pasando aquí? Sufre Sufre, mamón No, son mi gente Se han transformado Creo que son humanos ¡Lambén! ¡Horcio! ¡No son humanos! ¡No son humanos! Hay mucha gente allí Creo que no ha sido un buen momento para cambiarme de De arma ¿Qué coño ha pasado, tío? ¡Ese lagazo! ¡Qué cosa más rara, tío! Esto tendré que abrirlo yo Si sigue cerrado Nasser Me la había mirado Significa que Ya sé qué significa ¿Pero hace cuánto que te ha sido, tío? Pues no lo sé Bueno, te da cinco minutos y de repente ya todo se convirtió en land No tengo nada No recuerdo esta parte, sinceramente No recuerdo esto A lo mejor el DLC no lo ha jugado No lo sé Puede que no No lo sé Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que El DLC del DLC no lo ha jugado No se ve una mierda 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 no veo nada intento para espadeo aquí ya voy a iniciar 21 60 de munición vamos a acabar centinela de distancia me lo llevo me la llevo vamos si nos deja me la llevo no verdad no nos deja no creo para eso hace falta dos en el tejado hay un ascensor que lleva a la cubierta de la plataforma ¿cómo le centréis tú? a... 302 no lo hagas no lo hagas que haga que disparar abajo vale si supongo que si lo haces suben y entras en combate ah esto recién me suena ahora creo que me suena que van a una una cosa está alta y tienen que entonces bajan al final bajan por una tirolina o algo así un ascensor por una tirolina algo de eso es que me suena un montón la percusiones la percusión es acción 3 sin salida uy eso es normal lo creas o no uy que me muero que tal le ha cerca si hay que seguir hay que seguir rápido supongo porque si no supongo que palmaremos voy por la izquierda a ver si hay algo Más cosas de esas Más cosas Matadme, pagaido Había uno dicho, matadme Vale, creo que ya estoy a la final Creo, no sé si es por aquí No, no, aquí No sé dónde es Sube Hay que llegar a esas malditas taquillas Me he tumbado, Carlos Joder, me voy a disparar Joder, qué casualidad, tío Qué suerte, tío Cuatro máscaras Joder, qué suerte Ah, no había más, vale Estos han visto cuatro en la secuencia Porque cada piso eran cuatro Pensaba que un matalarva Sería un poco más valiente Eh, esas cosas no son larvas Me temo que tienes razón Matalarva lo dice a mí Matalarva lo dice por lo que tiene en el pecho Carmen de Group Killer En el pechito Había munición, ¿dónde tienes tú? 39 de... ¿cuántos 120? Quédate aquí Estoy al máximo Joder, chaval Joder, es esta era, supongo, ¿no? Supongo que no tengo ni idea Ahora, ¿dónde? A la cubierta superior No está muy lejos La munición la cojas tú? Yo tengo el 309 420 ¿Es que he usado la munición del Adolter o qué? He usado la escopeta La NASA Vale, fuera máscaras, vía libre Sigue vacío Por favor, que alguien lo haya conseguido ¿Por qué es ahora alguien? No me dejan No, pues nada Por aquí ¿Por aquí? Tiene que hallar Sí, por aquí Ah, vale Hallado ahí Tenemos un armario de armas pesadas por aquí arriba Si lo encontráis, tomad lo que necesitéis No sé a ti Pero a mí las armas me gustan Como las chicas Grandes y ruirasas No hay nada aquí, ¿en serio? En caso de duda Pulsa el botón Joder, pienso que hay que decir Ante la duda La más que duda Por lo que ha dicho Kou Vaya, vaya Mirad esto ¿Qué es lo que hay? Dos one shots Y dos lanzaranadas Pero supongo que sería desde abajo, ¿no? Creo que Por aquí Sí, por aquí Se nota Se nota La resolución Se nota Una barbaridad Parece que te han dejado un mensaje, Paduk Pues alguien sobrevivió Flare 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 for Evac Vengala ¿Vengala por evocación? Supongo Para evocación ¿Dónde es? No, no sé Aquí hay muchas cosas Aquí hay Granada de fragmentación Hay una mulcher Una marza Munición Ah, por aquí es Creo que es por aquí Por la izquierda Ah, hostia ¿Ha aparecido la oveja de repente? No Hostia, juro que no la veía Hostia, no la he visto Joder Será por aquí, ¿no? Por la... La echamos No me he fijado Lanzaranadas Y one shot Es que el one shot Es tan lento Lanzaranadas No veo Nada Me he quedado las que tengo Pero es que Vale, si ya tenemos el armario ¿Pero qué? No sé el otro coño que ir ¿Por aquí no es? No ¿Tú no has tocado... ¿No hay un botón por donde se detectó antes? Pues si hay un botón no lo he visto A ver si puede llegar por ahí ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde estaba el... ¿Cómo por dónde estoy yendo? Sí, tú no has llegado antes a la sala esa de las más pesadas Y la izquierda, antes A ver si no lo sé Yo he llegado a una habitación He impulsado el botón Y se ha abierto Y se ha abierto la sala de la... La sala de las... De las salvas estas grandes Y ya está He pulsado el único botón que he visto Pues... Bueno, no me voy a revisar la zona Joder Ah, dispara la bengala Aquí bengala Aquí bengala Joder Ah, dispara la bengala Ah, coño Y ahí va eso Si alguno de los míos sigue vivo Responderá Vaya Lo mismo digo de los locos Y si nadie lo ve Todo el mundo va a ver eso Si nadie lo ve no vendrá nadie, tío Allí Al menos algunos pudieron escapar Algo es algo Enemigos, defended la cubierta Joder, que rabio viene Esta vez son locos No es la clase de apoyo aéreo que esperaba ¿Sí? ¡Que vengan! Esto no va a ser tarea fácil A ver si no tengo un tío el paraleo Porque me van la hecha ¿Está en serio? ¿A mí? He muerto He muerto He muerto, como graipa V1-shot ¿Puedo subir? ¿El Wandsether eres tú? Me ha peinado. ¿Estás cansada de jugarlo? Cuando termine esto, ¿no? Otro líder. Yo he cagado del Raven. Yo he muerto. Tío, madre que no me queda más. ¿Qué coño me ha matado, tío? ¿Hay boomers? Ok. Otro líder. Ah, vale, vale, vale. Necesito transporte, no un foco. Esto no es un partido. Joder. ¿Quieres disparar a otro hijo de puta? Joder, por favor, tío. Estaban... Madre mía, tío. Joder, que no me ha encontrado un verano. Jooooooore. Jooooooore. A que estoy corriendo creo yo, eh. A que estoy corriendo creo yo, eh. Joder, tío, me cago en Dios con el puto river de mierda. Pero Padu, que oscojo de puta, Padu. Pero Padu, cabrón, resúcame, ¿eh? Pero qué coño hace, macho. Pasa al lado mío corriendo. El puto NPC, corriendo, tío. Si quieres aguantar un poco, ya hagamos. Si quieres aguantar un poco. Había llegado al helicóptero. Tiene todo lo rápido que puede. No, si no tenemos presa ni nada, claro. Que re... Joder, tío. No, si, que vuelve tu acuerda. Reviveme. No paran de venir. Oh, mierda. ¿Tienes un buen sol? Res, 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 a ti. Voy, estoy detrás, estoy detrás. Pasando, pasando. Uf. Tras, casi me da el... Muchas gracias por seguir. Sale a Bleshar. Muy buenas. Dentro de los chadillas de la Alfa, sí. Dentro de los chadillas de la Alfa, sí. El viernes. Tiene mucha más calidad que los de aquí, los tres. Sí. Cierto. Bastante más. ¿Ese es el barco? Nunca dije que estuviera en el agua. ¿Qué tal tu helicóptero en vez de eso? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Dejamos algunos explosivos en esa comisaría. ¿Y vamos a por explosivos para qué? Me pregunté... ¿Qué habría que hacer para conseguir ese barco? ¿Tenéis suficiente para derribar un edificio entero? Pues ya lo descubriremos. ¿No es así? ¿Tú qué dices? Aquí, ¿no? ¿Y qué hay de Sofía? Me dijeron que se fue del acero. No sé, Geo, para estar contigo. Tú no dirías. Tío, tú no tienes otra cosa. No. ¿Vaduk? ¿Qué le ha pasado? Si sobrevivimos, ya te lo contaré. Se cae. ¿No te digo que si te das la cabeza o lo que sea? Buenas, Brian. No, no es que me lleve la cabeza.